En algún momento cuando tomaste una captura de pantalla se tuvo que tomar la pantalla completa Tenías que abrir programas como Photoshop o programas de Office para poder abrir la imagen que tomaste y luego tener que editarla Y encima tener todavía que configurar la impresora para recién tener que imprimirla O incluso también solo publicarla Eso toma minutos ni siquiera segundos Así que todos tus problemas están resueltos con el programa que te voy a presentar a continuación Damas y caballeros, es hora de presentar a PikPik PikPik es uno de los primeros software de toma de captura de pantallas más activos que suele ver en el mercado Pero que sea viejo no quiere decir que sea un programa que no rinda suficiente Es más, quiere decir que tiene más años de actualización y elaboración y obviamente corrección de errores Y de este modo nos va a solucionar todos los problemas que acaban de ver anteriormente Por ejemplo, pueden tomar capturas de pantallas con los parámetros personalizados que ustedes quieran Ya olvídense de tener que tomar pantalla completa Y también nos permite editar las capturas de forma instantánea con una clásica interfaz de Office Y para terminar nos permite configurar e imprimir nuestro trabajo de una manera más simple e instantánea Es más, nos evitan minutos en tener que abrir las redes sociales para tener que publicar nuestra captura de pantalla Podemos hacerlo incluso desde el mismo programa Cuando veas este programa, lágrimas saldrán cayendo de tus ojos y dirás dónde has estado todo este tiempo